Y le va quedando Campos, o Campos con el centro, espera Treseguet, Travesaño está... ¡Gol! ¡Gol! El millonario, el gran goleador, del goleador mundialista David Treseguet, señor, frentazo de Travesaño, rebote y a cobrar, olfato de gol puro para Treseguet, y gana River, partido bravo, 39 minutos, en lo más alto de la primera vez nacional, River 1, Deportivo Merlo 0. A veces es el número, ¿no? Ya va metiendo el choni, pelotazo largo, viene Kabenagui, ¡gona Kabenagui! ¡Gol! 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 El goleador de Fernando de Kabenagui, en lo alto de la tabla de goleadores con Purisal de Kabenagui, hace rato no la metía, y qué golazo hizo, qué pedazo de gol, qué gol importante en casi 27 minutos, Kabenagui, golazo, para poner River 2, Deportivo Merlo 0, lo hizo Fernando. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, puntazo goleador en este de Fernando Kabenagui, de punta y a cobrar, señores! 46 minutos de este segundo tiempo, River 3, Deportivo Merlo 0, lo hizo Kabenagui, que es el puntero, además de él, de la tabla de goleadores de la primera vez nacional. Ahí está, como se...